Ay, hombre Luis Ernesto Rosso y Giovanni Una vez te vi reír Y enseguida me fleché Y también te oí decir Que a nadie vas a querer Y yo no sé qué vas a hacer conmigo Si yo no te olvido Cuida de mi vida Y cómo crees que puedo estar conforme Si vivo luchando para que seas mía Aunque sea regálame un ratito Escucha mi ruego Deja que te diga Que mi amor lo dejaré en tus manos Porque mi deseo es tenerte cerquita No me digas de esta agua no beberé No lo hagas No me mandes a buscar otro querer No lo hagas No me digas de esta agua no beberé No lo hagas Una serenata más Y caes, caes Si te mando flores a tu casa Tú caes Te apuesto a lo que queda de mi vida Que caes Si quieres tú no apuestes de la tuya Pero caes Para los niños José Ángel Churio Y Rafael Darío Balcaza Con cariño Wilma Barbosa Hermano mío Doctor Luis Encinares Con afecto como siempre Tanto luchar y luchar Por estar cerca de ti Y me vienes a salir Que nunca me aceptarás No sabes de lo que te estás perdiendo Si yo soy quien puedo llenarte la vida Yo sé que en el pasado te hirieron Yo no tengo culpa que estés resentida Como es posible que no hagas la prueba Si es que a muchas lenguas se ve mi cariño Por eso llego sin pena a tu puerta Porque soy el hombre que más te ha querido No me digas de esta agua no beberé No lo digas No me mandes a buscar otro querer No lo hagas No me mandes a buscar otro querer No lo hagas Una serenata más Y caes Y caes Si te mando a flores a tu casa Tú caes Te apuesto a lo que queda de mi vida Pero caes Si quieres tú no apuestes de la tuya Pero caes Una serenata más mi amor Y caes Una serenata más mujer Y caes Una serenata más mi vida Y caes Una serenata para ti Si caes Una serenata más mi reina Tú caes Una serenata más mi amor Pero caes Una serenata más mi reina Y caes Y caes Una serenata más mi reina Una serenata más mi reina Y caes Y caes Y caes